Música Una vez escalizado nuestro sistema ahora queremos por ejemplo trabajar entre dos rangos o un rango de valor que por ejemplo cuando el nivel llegue al 50% se activa una válvula o si la temperatura llega a 60 grados centígrados ejecuta alguna acción, en fin. Entonces vamos a utilizar para eso un conmutador analógico de valor de umbral, entonces por ejemplo agregamos nuestra función, le vamos a decir que la entrada análoga, vamos a darle doble clic vamos a decir que la entrada es sin sensor recordemos que si yo acá elijo 420 mA y establezco acá tendría que aquí en este caso llegarme la entrada I1 si yo selecciono en este caso por ejemplo el valor de AM2 estaría escalizando dos veces el valor y me generaría un error en este caso va a llegar aquí AM2 que es mi valor actual le damos clic acá, clic derecho desconectar para ir organizando le damos doble clic y vamos a decirle que aquí es sin sensor el rango es de 0 a 1000 porque no tiene sensor acá por ejemplo es que bajamos de 0 a 10 sin sensor aquí sería de 0 a 1000 ganancia 0 offset 0 y aquí sería 1000 perdón la ganancia sería 1 listo acá me pregunta que de cuánto a cuánto entonces le digo yo quiero que ON se encienda en 50 por ejemplo dejemos los 60 a 40 60 y el delta es la diferencia de los dos por ejemplo yo quiero que se sostenga en 60 pero que mantenga un delta de 2 o sea en 62 y en 58 le damos clic en aceptar esto me va a activar por ejemplo una salida digital vamos a decirle que una salida como Q1 vamos a simularlo entonces en este caso tengo un valor de 25 simulamos acá le digo que cuando nuestro valor esté en 60 62 se enciende si se pasa entre 60 y 62 se mantiene activo esa es una forma de trabajar el delta pero observemos que no nos sirve nosotros queremos que esté entre un valor máximo entre un valor máximo y uno mínimo un rango de valores entonces vamos a quitar esto venimos acá y buscamos las otras funciones análogas tenemos con mutador analógico valor de umbral comparador analógico comparador analógico si yo lo agrego vamos a tener que vamos a comparar entre dos valores lo mismo acá sin sensor minimizamos esto un poco me dice que on y off en que valores lo voy a tener digo que on va a estar en 60 off va a estar en 40 acepta pero necesito que restar dos valores de acá entonces es para comparar dos entradas análogas entonces puedo decir que aquí también viene de AM2 y puedo tener más adelante un valor por ejemplo aquí como AM3 y compararlo entonces vamos a simularlo para ver que sucede damos clic acá y empezamos a simular nuestro valor observemos que cuando la diferencia que cuando la diferencia el resta estos dos valores en este momento tenemos cero entonces va a funcionar es con la diferencia de de 60 de 60 en adelante entre 40 en 60 se prende y en 40 se apaga en este caso porque este valor es cero por eso está sucediendo esta parte en el comparador entonces tendríamos que tener dos valores para comparar pues tampoco nos sirve entonces conmutador analógico de valor de umbral ¿cómo funciona? conmutador analógico de valor de umbral me dice así de aquí de nuevo el ejemplo en 60 o en 40 sin sensor para no escalizarlo dos veces aceptar mi valor analógico va a ser am2 el valor actual y mi salida vamos a probarlo y posteriormente se la colocamos simulamos de nuevo la variable de i1 la empezamos a conmutar en 60 se me activó y se me va a apagar en 40 por debajo de 40 entonces este 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 bloque me permite a mi trabajar un rango de valores cuando tenga dudas sobre cómo funciona le damos doble clic y aquí podemos darle clic en ayuda entonces al darle clic en ayuda nos arroja cómo funciona la gráfica de cómo funciona el sistema entonces la gráfica me dice que se enciende en un punto acá se enciende on y se apaga cuando baje por debajo del rango establecido entonces son las diferentes formas de trabajar el valor analógico yo acá le digo que por ejemplo quiero que me active la salida q1 o una salida que sea q2 control c control b digo que me quiero que me active la salida q2 listo de esa forma puedo trabajar por ejemplo un valor de resistencia un valor de nivel entre un rango establecido muchas gracias para establecer en esta ocasión el set point ya miramos cómo puedo trabajar la salida digital pero en este caso quisiera controlar un set point o un valor de referencia desde la pantalla del logo con las teclas de función o utilizando marcas bw tal cual como lo hicimos para para el ejercicio anterior que era escalizar la variable entonces vamos a copiar este texto vamos a decirle que aquí va a ser simplemente el color vamos a cambiar el color azul es importante ir organizando es importante ir organizando nuestra nuestra área de programación para tener poder identificar más adelante cuál es la función de cada de cada bloque aquí vamos por medio de las teclas del logo vamos a establecer el set point o el valor de referencia listo entonces lo que podemos hacer es copiar y pegar podemos tener alguna limitación digamos en el sentido en que hay que colocarle una restricción para que funcione vamos a verlo para que funcione de acuerdo a de acuerdo a nuestro a nuestro mensaje o a a la función que queramos configurar entonces en este caso pues vamos a tener y aquí no sería urb sino sería set point el valor inicial de nuestro set point digamos que va a ser 50 y el set point lo podemos controlar con la tecla lateral y la tecla hacia atrás y la tecla hacia adelante eso es importante colocarlo en la pantalla si yo quiero utilizar las mismas teclas tendría que digamos que antes de llegar aquí tendría que tener una función y para bloquear o para restringir este bloque si se puede hacer teniendo en cuenta que podemos utilizar un bloque condicional para utilizar las mismas teclas en este caso entonces simplemente nuestro set point lo tendremos acá venimos a a que a a nuestro bloque vamos a trabajar este bloque que es nuestro conmutador analógico de valor de umbral siempre que el bloque en el bloque nos aparezca el valor de referencia tenía 60 y 40 yo aquí en con referencia lo voy a seleccionar y le voy a decir que es mi set point quiero que en en un valor del set point se active y de pronto en un valor mínimo entonces me hace falta establecer el valor de off le damos clic aquí en aceptar ¿cómo podríamos realizarlo? podríamos utilizar una instrucción aritmética entonces vamos a agregar nuestra instrucción aritmética tenemos acá variables analógicos instrucción aritmética agregamos le vamos a decir que para activarla vamos a tener una entrada en alto listo aquí tendríamos nuestra instrucción aritmética y vamos a configurarla entonces vamos a decir que por ejemplo vamos a tener una diferencia de 10 entonces nuestra referencia sería el set point y vamos a decirle que le vamos a sumar 10 o le vamos a restar 10 para que se active entre 40 y 50 el nombre del bloque sería set point más 10 de esta forma nosotros podremos vamos a clicar en aceptar tendremos un valor del set point y venimos acá a nuestro a nuestro bloque que estamos trabajando con montador analógico y le decimos que nuestra referencia va a ser el set point más 10 entonces al cambiar el valor del set point de inmediato me va a cambiar el valor de apagado entonces siempre vamos a estar corriendo un valor de 10 ahora si lo que se desea es colocar poder modificar valor máximo y valor mínimo valor de on y valor de off también se puede hacer de la misma forma que estamos trabajando aquí vamos a simularlo para mirar lo que tenemos el set point lo podemos agregar acá en la pantalla más adelante lo vamos a agregar y vamos a simular nuestra variable análoga entonces aquí empezamos a aumentar y la salida Q2 se tiene que encender en 50 y se tiene que apagar en 40 vamos a ver porque no está escalizando venimos acá a nuestro bloque le damos doble clic y nuestro urb está con la variable bw entonces vamos a aprovechar agregamos aquí le decimos la tabla de datos le decimos que la variable bw va a ser 100 bw0 vamos a decirle que es insignio y que el valor va a ser 100 enter cortamos acá y listo vamos ahora a escalizar vamos a revisar acá ahora si modificamos nuestra variable nuestro preset value debe modificarse efectivamente y Q2 después de los 50 se activa y de los 40 se apaga está entre 50 miremos acá a los 40 se apaga si yo cambio el valor del set point que a los 60 se prenda vamos a revisar a los 60 se va a encender y a los 50 se va a apagar de esta forma entonces nosotros podemos ajustar nuestro valor de set point por medio de teclas de logo la otra opción vamos a copiar esto pegamos acá es utilizando marcas BW esta marca BW vamos a copiar esto que lo necesitamos para acá esta marca BW nos sirve perdón control C control V vamos a cambiarle el color decirle que es azul enter y aquí no vamos a establecer el urb si no vamos a establecer es el set point listo entonces no podemos colocar la misma marca BW porque ya la tenemos la estamos utilizando le damos doble clic vamos a decir recuerden que las marcas BW van de dos ocupan dos bytes van de dos en dos entonces acá sería por ejemplo la marca BW2 vamos a hacer clic en aceptar aquí en nuestra en nuestro amplificador analógico va a ser set point vamos a decir que es set point de on aceptar sin sensor recuerden vamos a vamos a volver a copiar esto copiamos control C control V vamos a decir que esto es BW4 y este bloque va a ser el set point para apagar entonces tenemos encendido y apagado venimos acá a nuestro bloque de referencia a nuestro conmutador analógico y vamos a decirle acá en referencia ajustamos acá mi referencia va a ser encendido perdón y apagado entonces los valores que coloque en BW2 me van a dar vamos a simular me van a permitir a mí establecer el rango el valor en donde se va a encender y el valor en el cual se va a apagar vamos a para efectos de simulación vamos a correr esto por acá vamos a desconectar esto un momento listo vamos a simular podemos presionar F3 para simular sería nuestro texto de aviso y vamos a organizar nuestras marcas BW vamos a decir que aquí vamos a escribir no sería BW0 sino sería BW2 el nuevo valor va a ser 60 y vamos a escribir BW4 vamos a escribir aquí sin signo vamos a seleccionar sin signo sin signo y nuestro nuevo valor va a ser 40 listo simulemos nuestra variable análoga y vamos a observar vamos a revisar porque nuestro A porque nuestro P es valido y recordemos que el BW0 está para escalizar revisemos en este momento vale 0 vamos a decirle que vamos a escalizar a 100 listo ahora si simulamos en 60 Q1 se debe en Q2 se debe encender efectivamente se enciende y en 40 se debe apagar 60 se enciende 40 se apaga si yo cambio el rango de apagado por ejemplo le digo que se apague en 30 volvemos a simular encendemos y en 30 se apaga entonces de esta forma podemos colocar un setpoint ya sea ingresado por las teclas o ingresado por variables BW para efectos de control de una salida digital si lo que necesitamos es el control de una salida análoga debemos trabajar con un bloque PID que sería un video tutorial el cual trabajaremos más adelante más adelante podremos revisar PID y PWM muchas gracias